Se agarra el mango, se toma el mango y el cuerpo. Antes de que se acabe el año, pues ya está aquí, relajado, relajado, relajado. Marisol, Andrea y Landa, buenos días. ¿Cómo estás, mi hermano? Pero no vamos a relajarnos el día de hoy, hermano. No vamos a relajarnos, es una rutina intensa, energizante. Vamos a empezar con toda la energía y la buena vibra. Para empezar a calentar, ahí en casita vamos a usar un banco y vamos a empezar a calentar motores. Venga. ¿Sabes qué? O en las escaleras, Brandon. En las escaleras, en el primer escalón, de hecho, las escaleras se puede utilizar y se puede hacer el mismo ejercicio, si no tienen un banquito, si no tienen una caja, podemos usar el escaloncito de la escalera, ¿va? El primer ejercicio, venga. Venga. Nos ponemos arriba de nuestro banquito y bajamos de squat. Venga. Fáciles, fáciles. Eso. ¿Y luego subimos cómo? En un rinquito. 20 segunditos intensos. Hasta abajo. Venga. Hasta abajo. Sí. Aquí trabajamos toda la pierna, toda la parte del glúteo. Eso. Hasta abajo. Nos ponemos del mismo lado del banco. Venga. Y vamos a subir nuestro pie derecho, vamos a irlo cambiando. Venga. Ahora ir. Eso, venga. Aquí no bajamos, ahora mando. Manda, hermano. Aquí no bajamos. Aquí no bajamos, aquí nos quedamos siempre arriba del banquito. Y me encantan tus ejercicios que siempre se pueden aplicar perfecto para los niños. Y para la tercera, vamos a agarrar nuestra sillita. Nos trajimos toda la casa. Eso. Venga, Andrea. Para que tengan más sillas en casita. Claro. Vamos a subir nuestra pierna derecha y vamos a hacer una sentadilla búlgara. Venga. Bajamos y hasta arriba. Eso. Siempre espalda recta y volteándose al frente. En esto de la pandemia ha sido muy complicado en el gimnasio, pero en casa podemos hacer ejercicio, mi querido Brandon. Con nuestra sillita, con nuestro banco, con lo que queramos ahí. Cambiamos de pierna. ¿El banco para qué la tenemos, Brandon? Mándame, Lambda. ¿Esa agüita para qué la tenemos? Este trabajo nos va a ayudar a fortalecer las piernas, el glúteo, el abdomen y, pues, obviamente, la coordinación. Y el agüita que pregunta Lambda es esta. Pero todavía falta. Ya te estás adelantando. Ahí viene el agüita. Es que quiero tomar. Cuarto ejercicio. Lo vamos a poner aquí en plancha y vamos a hacer hombro. Venga, bajamos. ¡Ah, Dios mío! Eso. ¡Guaclimber, venga! ¡Eso! Ya se la sabe, venga. Hasta abajo, hasta abajo, que se sienta. Nos pasamos con nuestro garrafón, Lambda, ahora sí. Y nos sentamos en nuestra sillita. Ok. Vamos a hacer hombros laterales. Vamos a subirlo y vamos a bajarlo acá. Eso del brazo cuesta trabajo, amigo. Y lo cambiamos. Adiós a los brazos de tan malero. Adiós al salero. Adiós al salero. Hola al garrafoncito de agua. Oye, Brandon, ¿cuánto recomiendas hacer de ejercicio con esta rutina? Con esta rutina vamos a trabajarlo, la rutina completa. Se recomienda hacerlo durante 15 minutitos por día. No está rutina. Buenísimo, buenísimo, Brandon. Oye, y después del COVID, si pierdes condición y cualquier cosa te cansa muchísimo. Te cansa mucho, ¿eh? ¡Me estoy cansada! Pero para que no pierdes la condición. Por eso vamos a estar perfectos. Que no me dé porque si así estoy cansada. El chiste es llegar lo mejor que se pueda a final de año y lo vamos a hablar contigo, Brandon. Sí es. Muchas gracias. Ya vendrá una rutina navideña. Rutina navideña, estuvo increíble. ¡Ay, me cansé, chavos! Y manden los videos aquí al foro de programa hoy. ¡Ándale! ¡Pégame, pégame! Gracias, Brandon. ¡Qué bonito! Oigan, pues nosotros nos vamos entonces y nos quedamos haciendo un poquito de cardio. ¡Ay, Brandon! ¡Pégame, pégame! Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tus silucios. Hoy, 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 hoy